Ediciones anteriores de 14 toneladas, también en Prensa Obrera, nosotros hemos sido muy duros en juzgar la actitud de los bloques parlamentarios de oposición, entendiendo que fueron y son colaboradores directos del gobierno de Javier Mirey, afirmando, y las pruebas están sobre la mesa, que Mirey no podría haber hecho lo que hizo hasta el momento si no fuese por la colaboración de esos bloques opositores. Y cuando hablamos de opositores nos referimos a todos, obviamente al peronismo, a la UCR, pero incluso al bloque del PRO, que siempre es más oficialista que opositor, pero en algunas cuestiones busca desmarcarse del gobierno de Javier Mirey. Esto lo hemos visto así, y el tema más se quiere claro fue la votación de la ley de bases, que fue habilitada por Martín Lustó en el Senado, si no hubiese caído esa ley, por la votación de diputados peronistas a este régimen de grandes inversiones, conocido como RIGI, eso estuvo muy claro. Luego la política de los gobernadores, en el acuerdo del 9 de julio. Hemos sido muy severos y lo seguimos siendo. ¿Cuál es la novedad? Y acá van a analizar la novedad. La novedad es que en los últimos días, luego vamos a entrar en el mérito más específico de cada proyecto, apareció en el Parlamento una cantidad de votaciones que muchos la entienden como un cambio de actitud de estos bloques opositores. Pasan de una colaboración al gobierno de Javier Mirey a una actitud más opositora. En ese punto hay que escribirse este aumento a los jubilados que se votó tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Hay que escribir también lo que ha sido el veto de la Cámara de Diputados, que resta ahora que se apruebe en el Senado, de rechazo al DNU para los fondos, estos reservados para la SIDE de 100.000 millones de pesos. También hay que colocar lo que se votó en Diputados y resta aprobarse en el Senado sobre el presupuesto universitario que incluye un artículo específico sobre el aumento salarial para docentes y no docentes. También hay que incorporar dentro de esta votación supuestamente opositora la resolución que sacó la Comisión Bicameral que sigue el trabajo de los servicios de inteligencia que nominó a Martín Lustó como subpresidente en contra de lo que quería el Bloque de la Libertad Avanza. Es decir, son todas decisiones que parecen a priori un cambio de actitud en relación al colaboracionismo tan abyecto que se había dado en los primeros meses de Javier Miray. ¿Esto es así o no es así? ¿Nace una oposición parlamentaria en el país cuando se cumplen más o menos nueve meses del gobierno de Javier Miray que anticipa para el proceso electoral que se viene un nuevo bloque político opositor? Yo creo que responder a esta pregunta categóricamente hoy sería arriesgado. Todavía no están los elementos para poder decirlo y no están los elementos para poder decirlo porque eso va a depender fundamentalmente de la evolución de la crisis capitalista en Argentina. Eso es el tema dominante. De acuerdo a cómo se desenvuelve esa crisis capitalista y cómo afecte a los distintos sectores este sector se consolidará como una oposición o en cambio tendrá más tendencia a un acuerdo con el gobierno. Cuando me refiero a crisis capitalista digo solamente para nombrar sumeramente ¿a qué va a pasar con la depresión económica enorme que está sufriendo Argentina? Hemos conocido los datos de la CAME de cómo fue la actitud o la producción de las pequeñas y medianas empresas y es una caída superior al 15%. Hemos visto también cómo hay una enorme presión devaluatoria y esto es un tema clave para la burguesía especialmente para la burguesía agraria que tiene muchos vínculos con el PRO y eso hay que seguirlo con detenimiento porque el PRO ha sido en los últimos años una especie de vehículo en los intereses del sector agrario y el sector agrario reclama una devaluación porque dice que hay un atraso cambiario y la presiona todavía más cuando a nivel internacional los precios de la soja han caído muchísimo entonces está esa presión devaluatoria claramente hay que ver qué reclama los bancos que tienen con el gobierno una relación de tirantes en algunos puntos aunque han ganado muchísimo dinero prestar premio a los vencimientos de los bonos que se van a ir desarrollando durante los próximos meses la deuda en pesos es decir que de acuerdo a cómo evoluciona esa crisis capitalista será como los bloques de la oposición se vayan posicionando frente al gobierno porque esa oposición y acá está el punto clave es una oposición capitalista no es una oposición popular porque si incluso como resultado de esta crisis capitalista se consolida una actitud más oposicionista de la UCR de la coalición cívica del peronismo e incluso de sectores del PRO queda por preguntarse qué programa van a tener y acá tenemos que ver cuáles son los proyectos que se aprobaron para ver si son realmente proyectos de oposición porque dentro de estos proyectos hay que comprar uno más es la esencialidad educativa que fue aprobado ampliamente en el Congreso y esa esencialidad la hemos dicho tantas veces es una verdadera hipocresía porque cuando se habla de esencialidad no es para aumentar el presupuesto educativo no es para mejorar los salarios de los docentes para que haya planes de infraestructura escolar no es solamente para prohibir el derecho a huelga por ejemplo como veíamos al inicio la gran huelga neuquina que solamente en Argentina se arrancan aumentos salariales para la educación con el huelgas de otro modo no se arranca así que esto es un tema clave para la docencia y todos los bloques han convalidado este tipo de cuestión el peronismo mayoritariamente no lo votó pero cómodamente porque sería igual pero las provincias que gobierna el peronismo rige el presentismo que actúa claramente como una lesión al derecho a huelga incluso Grabois la pata izquierda de Unión por la Patria hizo declaraciones recientemente diciendo que estaría a favor de la esencialidad educativa puso algunos peros pero ya el hecho que Grabois salga a bancar esta iniciativa del gobierno de la esencialidad educativa demuestra como son bloques profundamente antiobreros esto hay que tenerlo en cuenta pero además y acá es un tema también que tenemos que resaltar esta oposición desde el punto de vista político incorpora a quienes han gobernado Argentina en los últimos años y son responsables del ascenso de Mirai y que incluso buscan acuerdos políticos que a prueba me parecen extravagantes pero que tienen mucho sentido cuando se analiza el programa yo quiero destacar una cuestión que me parece central 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 que son las declaraciones que hizo Mayanz en el Senado cuando se trataba la cuestión jubilatoria la semana pasada tuvo mucha cobertura mediática porque tuvo algunos momentos se quiere histriónicos graciosos que fue el cruce que él tuvo con la vicepresidenta Villaruel no un cruce de choque al revés un cruce de amistades e incluso terminó ese cruce con Mayanz diciendo vicepresidenta o quizá ahí le decía presidenta porque ocupan el celular la presidenta del Senado tenemos que profundizar nuestra amistad es interesante que el jefe del bloque del peronismo en el Senado de un bloque unificado que incluye kirchneristas que incluye a los sectores que responden a los gobernadores que incluye a todo el peronismo dediga a la vicepresidenta de la nación defensora de los genocidas que ha hecho toda su carrera política sobre la base de la defensa de los genocidas tenemos que profundizar nuestra amistad quiere decir que dentro del peronismo están priorizando un acuerdo con una larga accionaria militarista enemiga acérrima de los derechos humanos que también se posiciona en toda esta cuestión como ha pasado históricamente la argentina con los vicepresidentes buscando canalizar a sectores opositores al presidente la historia argentina esto conoce muchos ejemplos pasó con Cobo contra Cristina en su momento cuando fue la famosa 125 que Cobo votó a favor de capital agrario pasó digamos en diferentes situaciones pasó con Cristina contra Alberto de otro modo y acá aparece esa crisis en el cual el estado termina una crisis interna con profundos choques y el peronismo queriendo encolumnarse con Villarruel o con Pichetto es decir que se está armando una oposición que nada tiene que ver con una oposición popular que nada tiene que ver con una oposición de los trabajadores y que no enarbora un programa de salida a esta crisis que tenemos desde el punto de vista popular entonces acá la cuestión es que si incluso tenemos una profundización de la crisis y esa profundización de la crisis termina dividiendo a la clase capitalista y armando una oposición por ese lado no es la oposición que necesitamos los trabajadores por el contrario esa oposición solo se puede formar a partir de participar activamente en las luchas e impulsarlas activamente para derrotar al gobierno de Javier Miray que es lo que no quiere nadie de todos estos sectores recordemos que cuando fue la marcha del 20 de diciembre pasado y nosotros nos empeñamos por hacer la primer marcha contra el gobierno de Javier Miray y como resultado de esa primer marcha tenemos ahora una especie de persecución política judicial armada directamente por el Poder Ejecutivo que nos decían desde el peronismo no hay que salir a la calle no hay que salir a la calle porque si salimos a la calle quizás volteamos al gobierno de Miray y si cae Miray queda Villarruel ¿qué nos dicen ahora? no salgamos a la calle porque lo que tenemos que hacer es profundizar la amistad con Villarruel para armar un bloque opositor que reúna el peronismo que reúna radicalismo e incluso a sectores del PRO eso va a ser un programa capitalista un programa profundamente antiobrero el programa que incluso afecta la libertad de lucha y de huelga de los sindicatos por eso vota la licenciaría educativa un bloque devaluatorio para destruir el salario entonces tenemos que oponerle a eso un programa de salida propio de los trabajadores que parte justamente de la defensa de las reivindicaciones populares que parte de la lucha contra el gobierno de Javier Miray y del conjunto del régimen que se ha montado a los efectos atacados a los trabajadores pero que el método que tiene que desarrollarse es un método de lucha un método de lucha por eso nosotros hemos planteado como estrategia política de para el momento la necesidad de preparar la huelga general para derrotar al gobierno de Javier Miray no es un problema electoral ni siquiera es exclusivamente ni principalmente la idea de oponer un programa a otro programa porque no estamos en una confrontación electoral donde la sociedad en general debe elegir qué posicionamiento le parece el más correcto acá de lo que se trata es de movilizar a los trabajadores y a los sectores populares para derrotar al gobierno esa es la clave del momento obviamente por eso se falta un programa un programa que plantea el 82% móvil no la miseria previsional que está en curso acá un programa que plantea la recuperación real del salario que enfrente los despidos que están aplicando los empresarios y acá está en juego justamente el problema de la burocracia sindical lo hemos dicho en otras oportunidades en argentina hay miles de recursos preventivos de crisis presentados frente a la secretaría de trabajo los despidos crecen en toda la industria el comercio y la construcción pero sin embargo las luchas contra los despidos por el momento son pocas una excepción que hay que destacarla es la de los compañeros del sumna del compañero neumático pero del resto la burocracia sindical tiene una actitud colaboracionista con los despidos y esa burocracia integra el elenco del peronismo entonces se falta la lucha contra los despidos por las jubilaciones por el salario por la educación por la salud y eso no es la oposición que quiere armar el peronismo en acuerdo con el radicalismo eso es una oposición de los trabajadores entonces ese es el tema estratégico del momento armar la oposición al gobierno de Javier Miray mediante la lucha de clases y con un programa propio lo cual implica necesariamente una fuerte delimitación de todos estos bloques opositores que hacen todo tipo de demagogia pero terminan colaborando y termino con lo siguiente ¿qué van a hacer ahora si finalmente el gobierno de Javier Miray aplica el veto al aumento previsional? esto es un tema clave porque cuando se votó la Cámara de Diputados el bloque del Frente de Izquierda de manera unificada se abstuvo no acompañó esa votación y no lo acompañó después Julio lo va a explicar con más detenimiento y precisión porque es un aumento miserable y nosotros quedemos el 82% móvil no 20.000 pesos más 30.000 pesos más para los jubilados porque eso es perpetuar la miseria para quienes laburaron toda su vida y aportaron al sistema previsional entonces no hemos votado eso pero ahora que se quiere vetar ¿va a haber una lucha contra ese veto? no va a haber una lucha contra ese veto porque si vamos a depender de que vuelva a insistir el parlamento y que el bloque pro haga tal cual cosa es un camino de derrota apareció Mauricio Macri diciendo que apoya el veto de Javier Miray ahora ojo Macri puede ser un mal consejero porque Macri perdió su gobierno justamente por una reforma previsional la que quiso aplicar el 14 de diciembre y el 18 de diciembre del año 2017 eso genera una rebelión popular de la cual el gobierno de Macri no se pudo levantar nunca ¿este veto da lugar a una rebelión? ¿da lugar a un paro general una marcha de plaza de mayo? tenemos que nosotros bregar por eso